Con la remodelación y mantenimiento del tramo tasqueña Estadio Azteca del Tren Ligero, que reanudó servicio este jueves, el tiempo de traslado se reducirá de 60 a 30 minutos, pues los trenes recorrerán a una velocidad de 60 kilómetros por hora. Durante la reapertura de este tramo, el director general del Servicio de Transportes Eléctricos, Guillermo Calderón, expuso que había deformaciones y fisuras, además de que los durmientes y fijaciones eran muy viejos y estaban en mal estado. Se hizo una intervención mayor que consistió primero en estudios topográficos, levantamientos físicos, geotecnia, en desmontaje de la vía anterior, demolición de la estructura de concreto, renovación del drenaje. A lo largo de estos 5.7 kilómetros se renovó todo el drenaje para que no tengamos problemas de inundación. Los rieles se trajeron de Polonia, de España y de Estados Unidos. Para que todo confluyera. El funcionario del gobierno de la Ciudad de México refirió que también fueron renovadas la imagen de las estaciones. La inversión para el mantenimiento mayor fue de 300 millones de pesos, mientras que en las estaciones fue de 10 millones. Por su parte, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que el tren ligero, transporte para más de 100 mil personas al día, era una deuda histórica que no se había atendido desde hace muchos años. Y ahora, con las remodelaciones, se espera aumentar el número de pasajeros. El tren ligero transporta hoy poco más de 100 mil pasajeros diarios. Y nuestro objetivo es que, con este aumento de la velocidad, transporte todavía más pasajeros. Es un medio de transporte que quiere mucho la ciudadanía, el trolebus y el tren ligero. Y lo que estamos haciendo es mejorándolo para que podamos llegar, incluso podemos llegar ya con toda la vía, 50 mil pasajeros más diariamente en su transportación.